...de la Virgen de la Cabeza, y supongo que de algunas más. Para todos, mi saludo. También al coro parroquial y a Televisión, el Canal 45, que retransmite también esta ceremonia. A todos que han colaborado en la organización de estos actos y a todos los presentes devotos de estos santos tan queridos en Arjona, San Bonoso, San Luis Marximiano y la Virgen de los Dolores. He sabido que desde que llegué a la diócesis y luego he podido comprobar personalmente que para Arjona, la devoción y el amor a los santos benditos patronos de la ciudad desde el 1700 años y al copatronadro de la Santísima Virgen de los Dolores desde hace 250 años son como el signo de identidad y configuran de una manera especial a los creyentes cristianos arjoneros. Llevan como impreso en su corazón el amor y la devoción a aquellos dos jóvenes soldados romanos que en la persecución del emperador diocreciano optaron libremente por entregar su vida antes que renunciar a su fe cristiana. Pocas comunidades parroquiales podrán preciarse de estos tesoros que sin duda han marcado la historia de muchos de sus antepasados y segarán marcándola a las generaciones venideras. Otro tanto cabría decir de la profunda devoción a la que es Madre de Dios y Madre Nuestra bajo la advocación de la Santísima Virgen de los Dolores. Nos alegra por ello este merecidísimo reconocimiento de la imposición de la medalla de oro de la ciudad a sus santos patronos San Bonoso y San Simiano que el excelentísimo Ayuntamiento en representación de toda la ciudad quieren distinguirles también con este honor y a la Virgen de los Dolores como alcaldesa honorífica perpetua. Que el señor párroco levante acta sobre el cumplimiento de este acuerdo en el día de hoy para incluirla en el expediente que se archivará en la parroquia y también en el expediente que está abierto en la orgulia Dios de San para que otras generaciones pues conozcan este acontecimiento. Sé que en el excelentísimo Ayuntamiento pues también levantaron acta de la sesión por tanto también constará para la historia este día. Para todos nuestra felicitación y enhorabuena por esta iniciativa de los del lentísimo Ayuntamiento de la Ciudad saben que el emperador romano de Eucleciano se dio cuenta de que en sus ejércitos crecía número de soldados que practicaban la fe cristiana y que se negaban a participar en los sacrificios hidrolátricos al tiempo que enseñaban a otros el Evangelio y se distinguían por vivir la caridad el amor cristiano en favor de los más necesitados. Quería que apostataran de su fe y les prometió prestigio y ascensos en su carrera militar pero muchos optaron por la condena por la tortura e incluso por la muerte antes que arrelegar a su fe en Jesucristo. De esta época y de estos años son muchos los mártires cuya devoción ha llegado hasta nosotros como la de San Sebastián Santágueda Santa Lucía son todos de aquella persecución. Tampoco los jóvenes soldados romanos Bonoso y Maximian junto con otros compañeros que residían en esta ciudad entonces bajo el dominio romano desertaron de su fe y por eso fueron martirizados. Arjona es heredera de esta su fe en Jesucristo desde entonces. Una fe fortalecida en primer lugar por la preciosa sangre del primero de los mártires Jesucristo que murió en el aral de la cruz. Esta tierra fue regada también por la sangre bendita de estos mártires que son ejemplo de vida y virtudes para nosotros por su fidelidad por su fortaleza por su obediencia a Jesucristo y a su Evangelio. De las lecturas sagradas que acabamos de escuchar es impresionante el segundo libro de los Macabeos. Delante de su madre querían obligarles a los siete hermanos a que profanaran la fe judaica. Hemos escuchado como uno con uno fueron muriendo en presencia de su madre antes que acceder a las pretensiones del tirano. Dijo el mayor en nombre de los demás estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Y el cuarto a punto de fallecer pronunció también las siguientes palabras vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera de Dios mismo nos resucitará. Tú en cambio decía el tirano no resucitarás a la vida. Tenía este joven una fe clara sobre la gran disyuntiva de cada persona resucitar a una vida eterna pasando por la muerte o a una vida de eterna condenación. Esta gran verdad de fe que Jesucristo nos aclararía mucho más con su propio triunfo sobre la muerte y sus claras palabras en varias ocasiones fue sin duda para Son Bonoso y San Maximiano y compañeros la fuerza que les llegó al martirio. Con la entereza y serenidad ante la muerte no dudaron entregar su vida. Quisiera antes de terminar mis palabras subrayar dos detalles de esta lectura. Primero que el mártir es una persona plenamente libre en su decisión como acto de entregar su vida a Dios. El martirio en definitiva es un gran acto de amor en respuesta al que Dios nos tiene. Podría quizá pensar alguien que esto sucedió en otros tiempos y que pertenece a un pasado ya remoto. Pues ni mucho menos. Hubo más mártires en el último siglo en la iglesia, también en nuestra iglesia de Jaén, que entre todas las persecuciones juntas de los emperadores romanos hasta que llegó la paz de Constantino. La historia continúa y ahora están muriendo cristianos del rito caldeo en Irak, lo saben todos, por no abandonar sus casas, posesiones o convertirse al islam. Ahora está sucediendo. Hemos podido ver en las redes sociales de comunicación escenas escalofriantes o morir de hambre y de sed en un monte sin salidas para huir o ser cristianos. Un segundo detalle que quisiera destacar también es que sólo de la unión con Dios brota la fuerza para soportar el martirio. No es resultado únicamente del esfuerzo humano, de la decisión humana, sino que es fuerza de Dios. El martirio es un don que nos hace capaces de lo que parece imposible, aceptar una muerte injusta perdonando incluso al verdad. Impresiona también el martirio moral que hubo de sufrir aquella madre presenciando la muerte de sus hijos, a la que seguiría seguramente la suya. Ella que les había ayudado a comprender el inmenso amor que Dios nos tiene, que les habría hablado de la eternidad después de esta vida, en su dolor desgarrador se sentiría tan unida a ellos como cuando les llevó en su seno y formando una familia se presentaron ante el autor de la vida para siempre. En la otra lectura, el evangelista San Mateo nos recordaba también una serie de advertencias que salieron de los labios de Jesús y que hoy nos dirige a nosotros. Se refiere a la invitación de confesar nuestra fe de cristianos ante otros, no escondernos, no avergonzarnos. Esta confesión de nuestra fe garantiza nuestra credibilidad ante los demás e incluye que aceptamos las consecuencias de ser cristianos más de una vez poco gratas, con sonrisas, con mufas y con burlas a veces más o menos directas en nuestra presencia. Aprendamos de sus patronos que confesaron su fe públicamente con toda valentía. ello les llevó al martirio, pero también a una eternidad de vida. Fueron fieles a los consejos que hemos escuchado de Cristo. Os entregarán a los tribunales, os azotarán y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Y no estaréis solos, nos dijo Cristo, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Queridos fieles, termino. Pidamos juntos al Señor en esta fiesta, por intercesión de sus mártires patronos, la firmeza en la fe que tanto necesitamos también los cristianos de hoy en la sociedad en que vivimos. Precisamos de la fuerza de Dios para ser coherentes y fieles a los compromisos de nuestra vocación cristiana, confesando con firmeza y sin miedo nuestras creencias. Que acertemos a contagiar a otros de nuestra alegría interior, que tiene como fuente la paz de una conciencia limpia y a ser luz capaces de vivir como los primeros y no menos que nadie el sentido de la fiesta, sin necesidad de sucedáneos que siempre conducen a un vacío amargo de soledad. Pronto nos encontraremos de nuevo y hemos fijado la fecha esta mañana de las madallas y el bastón para las altísimas vidas. Como acaba de mencionar el señor obispo procedemos ahora al acto de la entrega del bastón de alcaldesa honoraria honorífica a la Virgen de los Dolores y la concesión de la medalla de oro a los santos patronos San Bonos y Marcimian. Lo acaba de mencionar el párroco de la localidad de Marmolejo Miguel Ángel Jurado Arroyo. La imposición de la declaración de alcaldesa honorífica y perpetua de la ciudad de Arjona a favor de la Virgen de los Dolores patrona de la localidad. Suena redundancia a partir que la Virgen de los Dolores es la patrona de Arjona si bien deja de serlo si este atributo explica y justifica el sentido de identificación con el pueblo de Arjona y es que dada esa condición es inevitable creencia anécdota o simplemente vivencia o sentimientos la documentación expuesta anteriormente demuestra si bien es cierto desde un punto de vista religioso la vinculación estrecha entre la imagen de la Virgen de los Dolores y el pueblo de Arjona que hace que tenga su manifestación sociológica ya aludida corresponde ahora tratar de justificar el porqué de la propuesta que queda recogida en este documento fue hace ya unos años cuando con motivos del 250 aniversario de la Virgen de los Dolores cuando desde el equipo de gobierno con la entonces alcaldesa doña Carmen Galvareana Sola se adopta la iniciativa de concederle la medalla de oro de la ciudad de Arjona toda vez que la estrecha vinculación y dado el peso específico sobradamente recogida en esa extensión temporal justificadamente es tal mención por otra parte ha transcurrido el tiempo y ha sido en los últimos años cuando una circunstancia el estado de deterioro físico de la iglesia de San Juan que ha justificado y movilizado a parte importante de la ciudadanía que se ha comprometido en la recuperación de la iglesia y esto se ha dado en una época de crisis profunda y que sin embargo no ha sido problema alguno en la espectacularidad y celeridad de la movilización y captación de recursos que ha permitido que en fechas cercanas la recuperación de dicho edificio sea una realidad salvaguardando así la silueta e imagen de esta iglesia como algo intrínseco del pueblo esta movilización posiblemente ha tenido una bandera si bien habría que resaltar un protagonista exclusivo el pueblo de Arjona pero insisto hay un símbolo una bandera que sin duda ha ayudado a persuadir a no poca voluntad de ciudadana y esta ha sido la imagen de la virgen de los dolores este hecho incontestable de los últimos tres años más la estrecha relación vinculación referencia de Arjona y su patrona hace que esta alcaldía someta al criterio del resto de los concejales de la corporación y somete para su consideración el siguiente acuerdo de la